Más información www.mesmerism.info Tienes ganas de salir una acelerada en la moto Increíble la gana de acelerar Más información www.mesmerism.info 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 Bueno, nos tocó otro semáforo rojo. Seguimos recorriendo el centro de confesión. ¡Qué frío! Seguimos recorriendo el centro de confesión. Esperemos que cambie el siguiente semáforo verde. ¡Estamos llegando! ¡Sí! Verde el semáforo. Seguimos recorriendo el centro de confesión. ¡Sí! Seguimos recorriendo el centro de confesión. ¡Sí! 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 Seguimos recorriendo el centro de confesión. 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 ¡Sí! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.